Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre lo estaré Si entendieras que nunca tristeza Si entendieras que mis horas tristes son cuando te hablarán de mí Si entendieras que mi vida Aunque yo me voy a borrar Entiéndeme, mami A los niños El saludo Dice Son cuando estás aquí Siempre los recuerdos Hablarán de mí Siempre los recuerdos Siempre los recuerdos ¡Gracias! Gracias por ver el video.